Enhorabuena, Bolivia. Mucho gusto conocerte. Estoy mandando aquí aire fresco. Ay, por favor. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muchísimo gusto y bienvenido de nuevo a tu tierra. Bien, gracias. Mira, súper feliz de estar acá con mi familia, con mi gente. Y bueno, para contar esta historia tan importante para todos los bolivianos que es fuerte, es la historia de la guerra del Chaco, de la cañada Stronger. Estoy contento, la verdad. Muy bien. Coméntame cómo se comunicaron con vos, cómo pudieron conseguir el contacto con semejante actor boliviano. Mira, es una producción boliviana con gran proyección internacional. Realmente es de primera calidad la historia, la producción, el vestuario. Entonces ha sido algo que a mí me ha interesado mucho porque primeramente no he hecho nunca nada acá en Bolivia. Es la primera vez que llego a hacer algo en mi país. Y bueno, también porque admiro mucho al director, al productor. Y qué más lindo volver a ser parte de mi historia de Bolivia. Muy bien. Me parece increíble. Ahí mira también en imágenes, estamos viendo la participación juntamente de Reinaldo Pacheco en la película Orbrani's Crisis, que estuviste con Sandra Bullock. Sí, sí, con la Sandra. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia de poder estar codo a codo con semejantes actrices ya de Hollywood? Mira, ha sido una trayectoria, no te voy a contar, no voy a decir que ha sido fácil. Ha sido un trabajo de 10 años y lo que me abrió la puerta para entrar a este nivel de trabajo fue la película Beginners con Christopher Plummer, que se ganó el Oscar. Y eso me abrió la oportunidad de trabajar con más ganadores de Oscar, como Ernesto Bornein. Trabajé con Eva Longoria, Quedé del Castillo, María Conchita Alonso. Y finalmente Warner Brothers me ofreció este papel para ser el protagónico junto a Sandra y Joaquín de Almeida y sus grandes actores que admiro mucho. ¡Guau! ¡Qué gran currículum que tenés, Reinaldo! Me imagino, sí, que fueron bastantes esfuerzos, bastantes sacrificios y quiero felicitarte de parte de todos los bolivianos por ser un gran exponente a nivel internacional. Ahora, hablemos un poco, Reinaldo, sobre tu academia. La academia que creaste, APA. Mira, APA es algo muy, muy especial porque fue un proyecto que creamos en Los Ángeles para Bolivia porque yo no tuve la oportunidad de estudiar actuación. Y APA fue creciendo a tal nivel que llegó hasta Puerto Rico, llegó a Miami y ahora es una de las principales escuelas de actuación en Hollywood, en Los Ángeles. ¡Guau! Estamos en pleno, pleno centro y tenemos gente muy famosa que ha pasado por la academia como Carol Deor, que tiene varios millones de seguidores. Una de las Kardashians es mi alumna privada, la Kendall Jenner. ¡Ah! Cammy Morón. Entonces, es algo para mí muy especial porque la semilla se ha sembrado acá en mi tierra y los frutos los está dando para todos nosotros porque obviamente todo lo que pasa en el extranjero es para los chicos que están acá en la academia en La Paz, Chama y Santa Cruz. Eso, justamente, justamente... ¿Cómo? Y aparte, tenemos los programas por internet de actuación para toda Bolivia de actuación, escritura de guiones y reducción de acento para poder aprender el acento americano. Eso, justamente, te quería preguntar. Yo, como boliviana, ¿cómo puedo ingresar en esta academia? ¿Hay que rendir algún examen? ¿Cómo me puedo comunicar con ustedes en el caso de que yo quiera justamente estudiar esto? Mira, primero, tenemos toda la información en la página web, academyapa.com. También en mis redes sociales pueden hablar conmigo. Y si estás en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, o en Los Ángeles, Miami, Puerto Rico, puedes ir a la academia físicamente. Simplemente, si no estás en esas ciudades, puedes tomar clases vía online por un súper precio, ya sea de actuación, escritura de guión o reducción de acento. Uy, perfecto. Ahora quiero que hablemos, Reinaldo, un poco sobre lo que ya comentaste. Vos sos coach personal de grandes artistas como Kendall Jenner. Coméntame cómo se comunicó con vos, cómo decidió. Ella ingresó a APA y ahí pudiste comunicarte con ella, o cómo fue. Carla Ortiz me presentó a una actriz argentina, que es amiga de ella, que se llama Lucila Sol. Y Lucila Sol es la esposa de Al Pacino. Entonces, cuando ellos vieron la película y vieron también el trabajo que estábamos haciendo con la academia, ellos me mandaron a Cami Morón, que es la hija de ambos, de Al Pacino y de Lucila Sol. Y después de algunos meses de trabajo, le salió una película a ella que va a salir en los cines pronto. Y es ahí donde se destaparon un montón de oportunidades con ese nivel de actrices y chicas con las que estoy trabajando ahora en Los Ángeles y ya también online. Que increíble. Antes de cerrar un poco esta entrevista, Reinaldo, quiero saber dónde vas a estar, en qué locaciones se va a firmar esta película, para que las personas y tus seguidores también puedan estar con vos, puedan verte cara a cara y quizás tomarse alguna fotografía con este gran actor boliviano. Gracias, Pau. No, para mí la verdad es un honor estar aquí en Bolivia y estoy muy agradecido a todos ustedes porque me han apoyado desde el principio de mi carrera cuando hacía propagandas. Y vamos a estar filmando en La Paz, en Cochabamba y en Sucre. Todavía no sé la verdad exactamente cuándo y dónde, pero sí voy a estar compartiendo todos los detalles de la película, la preparación del personaje en mi Instagram especialmente y también en el Facebook. ¿Cuáles son tus Instagram? ¿Cómo pueden seguirte las personas en Instagram y también en el Facebook? Con mi nombre, Reinaldo Pacheco. Y van a poder encontrar ambas páginas. Especialmente en el Instagram vamos a compartir en los InstaLives, que son los que haces constantemente. Yo quiero decirte algo, no sé si no te han dicho que también hay una locación en Santa Cruz durante el fin de semana, que vas a tener que asistir, vas a disculpar. El fin de semana vas a venir acá. Voy, invitas Pau y estoy ahí. Perfecto, Reinaldo, una vez más. Felicitarte por todo el arduo trabajo que has hecho alrededor de tu vida como actor. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Felicidades y para adelante. No, a ti, a ti, gracias. Y a todos, a soñar en grande y nunca juzgar y enfocarse en uno mismo para salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Reinaldo. Ahí estuvimos con Reinaldo hablando sobre su nueva película, este gran actor boliviano que ya también es como coach internacional. Así que felicidades una vez más y espero verte por Santa Cruz. Enhorabuena, 45.